Trece años han pasado desde aquel 11 de mayo de 2011 en el que la tierra tembló en Lorca provocando nueve víctimas, 324 heridos y daños por un valor económico de más de mil millones de euros. Desde esa fecha cerca de 200 damnificados han estado esperando las ayudas por parte del Ministerio para la rehabilitación y restauración de los edificios afectados. Cierra ya un capítulo, el último capítulo que quedaba pendiente de la recuperación de Lorca tras los terremotos, como es el cobro definitivo de las ayudas de los damnificados. La semana pasada ya se hicieron las transferencias por parte de la Consejería de Economía. Unas ayudas que ascienden a casi un millón de euros. Casi un millón de euros que se están ingresando ya en las cuentas de los damnificados gracias a un trabajo muy importante y decisivo que ha hecho nuestra Consejería de Fomento con la colaboración del Ayuntamiento. Aunque aún quedan pendientes el pago de los intereses por la demora en conceder las ayudas. Y por supuesto nosotros a través de la Dirección General de Vivienda seguiremos reclamando esta partida de estos intereses para que los ciudadanos reciban por completo las ayudas, porque como ya decía llegan 13 años tarde. Vamos a presentar una moción conjunta, el Partido Popular y Vox, en este próximo pleno. Nos vamos a presentar de urgencia en la comisión el próximo miércoles para que el gobierno de Pedro Sánchez libere cuanto antes esos 236.000 euros. El Partido Popular y Vox van a presentar una moción en el pleno de este miércoles en Lorca para que el gobierno de Sánchez libere lo antes posible los cerca de 240.000 euros de esta última partida. Gracias. 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 Gracias.